Y hola loquitos de internet, bienvenidos chicos a un nuevo video para el canal Y bueno chicos, estamos acá en el servidor de Hypixel para jugar unas partidas de Skyward chicos Pero Carlos, ese ya no es más el lobby de Hypixel ¿Qué? ¿Cómo que este ya no es más el lobby de Hypixel? ¡No estúpido, lo cambiaron! Es verdad, el lobby de Hypixel, el de Skyward, lo habían cambiado Va, en realidad cambiaron todos los lobbies Ah, este es un server pirata Ja, se hacía el sorprendido típico Si chicos, este es un servidor no premium de Hypixel chicos Si, es una copia al 100% de lo que era antes el lobby de Hypixel Y hasta los mapas son copiados Así que nada chicos, la IP del servidor abajo en la descripción del video por si quieren entrar a jugar Y vamos a una partida Bueno chicos, primera partidita del día Y miren que mapita es este Miren este mapa, ya Hicieron un copypaste bien zarpado, se pasaron, sinceramente se pasaron Una cosita que hay que admitir es que no entra mucha gente O sea, no es que sea un servidor muy conocido Por ahora, eh, eh Mentira, mentira Pero bueno, la verdad que si entran personas pero no entran muchas Aunque hay que admitir que el servidor está muy pero muy bueno Y de ping me va bastante, bastante bien Y ustedes ya saben que mi ping es una mierda Y algo también que hay que destacar es que los cofres están muy raros O sea, te ponen cada cosa en los cofres Te dan leche, te dan pociones, te dan bolitas de fuego O sea, los cofres están bien raros Pero bueno, eso está bueno igual De todas maneras sigue estando bueno A ver, espero poder ganar la partida, espero poder ganarla Vamos rápidamente para el centro para... A ver si nos dan algo más chetadito A ver, por acá había un arco, muy bien el arquito para mí Tengo un casquito un poquito mejor ¿Dónde está la picha people, güey? ¿Dónde está la picha people? Esto que... ¡No! Acá viene uno No, no, este me mata, este me mata No, no, me van a matar, me van a matar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corremos, corremos! Tiramos Regeneración Regeneración de nuevo ¡Ugh! Este me va a matar, este me mata ¡Vamos! ¡Se quema! Sí, se quema, se quema, se quema ¡Casi, casi, casi, casi! Te tiro con el arco, boludo ¡Vamos! 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 ¡Lo mato! ¡Te tengo que matar! ¡Uf! Uy, no, estoy jodidamente jodido Estoy jodidamente jodido Necesito comida, necesito comida rápidamente ¡Comida, por favor! ¡Me voy a morir! Comemos A ver, no me viene nadie por ahora Me tiró veneno el forro este ¡Me estás atrapado, bebé! ¡Uy, va a subir, va a subir, va a subir por acá! ¡Va a subir por acá! Estoy seguro que va a subir por acá ¡Vamos! Le tiramos con el arco, ¿no? Sí, te tiro con el arco ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pvp del extremo! ¡Pvp del extremo! ¡Vamos! ¡Muerto! ¡Ah! ¡Qué recteadas que le di, papá! ¡Muerto, popular, no! ¡Muerto! Bueno, chicos Siguiente partidita, compañeros Y miren este mapa O sea Cualquier semejanza en la realidad Es pura coincidencia, compañeros Algo que hay que destacar, chicos De este servidor Es que para el rango youtuber Solamente creo que te piden 100 suscriptores Así que si lo quieren grabar Bienvenidos sean, compañeros Porque es un servidor pequeñito Y es de... Si no me equivoco Es un servidor brasilero Así que nada Si lo quieren grabar Y quieren tener rango youtuber En highpixel Aprovechen el bug Rango youtuber en highpixel Papu Ya tienen alto click Ve ahí para su canal Muy bien, chicos Vamos bastante bien de armadura Vamos bastante bien Vamos full Pero vamos a ver Si podemos conseguir algo mejor Acá tengo manzanitas Que eso me viene bastante Pero bastante bien ahora mismo ¡Eh! Acá se están peleando Acá se están peleando ¡Vamos! Yo le doy a este Yo le doy a este Te mueres estúpida Te vas a morir Dale, perra asquerosa ¡Se muere! No ¿Por dónde vas? ¿Qué haces? Se suicidó el estúpido Es que le doy miedo Es que le doy miedo Compañeros Le doy miedo A la gente se me acerca Y dice ¡Ay, no! ¡Ay, viene Palma Carlos! ¡Corran, corran! ¡Uh! Uy, me la jugué ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me hiciste enojar Me hiciste enojar Estúpido Me hiciste enojar Te vas a morir Dale, te mueres Te mueres Muerto Mira, una más Y te mueres Muerto, carnal Pero por favor, eh No me para nadie Hoy no me para nadie Compañeros Ok, siguiente partida, chicos Sé que son partidas Un poquito cortas Y es que les digo El servidor no es muy conocido No entra demasiada gente Pero lo bueno Es que por más que haya Una sola persona Las partidas ya inician O sea, no hace falta Que las partidas se llenen Para que inician O sea, con que entre una O sea, con que haya Dos personas dentro de una partida La partida ya da inicio Así que eso está bueno Eso me gusta A ver si puedo ganar Esta partida Porque la quiero ganar Cueste lo que cueste Así que a ver, acá hay un men Acá hay un men El cual está por morir ahora mismo A ver, compañero Te vas a morir, crack Te vas a morir, boludo ¿Qué haces? ¿Qué haces, mi amor? Muerto, carnalito Le rompí el culo O sea, ni siquiera me tocó Y ya se murió A ver, ¿dónde hay más people? Acá hay uno, miren Acá hay uno, acá hay uno Compañero Compañero, te vas a comer Todo el piche veneno en el culo ¿Dónde estás? Bien, le voy por acá atrás ¡Carnalito! No, se me la halló Vení, mi amor Vení, mi amor Vamos, vamos Vení, bebé No corras No corras, zorra No corras ¡Ay! Y se cae, se cae, se cae ¡Vamos! Te vas a morir Estás arrinconado, estás arrinconado Muerto, mi amor Muerto Ok, solamente queda este ven El cual está a punto de morir A ver, mi vida Mi vida, mi sol Mi angelito de la guarda Estás a punto de ser morido, mi amor Vas a morir Te dije Deja de comer Porque te vas a morir, estúpida Te voy a matar a flechazos Dale Vamos Vamos Dale No, ¿por qué agarras el cofre? ¿Por qué haces eso? Si te vas a morir Te lo dije Por favor La violada de este video Tiene que ir para X video directito No sé si subir este video a YouTube O a Jopor O a X videos Porque La violada que se están comiendo Estos pendejos brasileros Es increíble O sea, típico, típico, ¿no? Argentina de su Brasil Y Argentina siempre gana El que diga lo contrario Lo bloqueo Rápidamente, chicos Agarramos todo lo que tenemos acá en el cofre Muy bien Tenemos varias cositas bien rincolinas Bien sensuales, güey Me veis directamente para el centro En el cual voy a encontrar lo que voy a necesitar ahora mismo A ver, vamos por este lado Muy bien ¡No! Me caí ¿Cómo me voy a caer ahí? Mosa Mosa Así Así Se me mata Bueno chicos Última partida del día Compañeros Cracks de la vida Y miren Me acabo de elegir El kit de los creepers Miren, miren Los creepers asesinos Y este mes Está a punto de morir No, no, no Me va a matar Me va a matar Así que te gusta dispararme Así que te gusta dispararme Cara croto Cara de escroto Vas a morir Vas a morir Crack Vas a morir Muerto carnalito Muerto Listo Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente Creo que queda solamente una personita La verdad que no lo sé Porque no lo dice No lo dice esta pinche mierda No lo dice nada A ver, esto por acá Muy bien Muy bien Muy bien Ok chicos Solamente queda una persona La vamos a ir a matar Ganamos la partida Y me piro vampiro Mira, mira Acá está, acá, está, acá, está, acá Está mal hallado Que la mierda encima ¡Eh! ¡Eh! Es el lag papu Es el lag Madre mía crack ¡Uh! Queda otra más Queda otra personita más A ver, ¿dónde está la persona que queda? Solamente queda una persona chicos Y ganamos la partida Esto es muy fácil Muy simple La vamos a ganar De una manera increíble Compañeros A ver carnalín Carnalín, carnalón Carnalín, carnalón Vení boludo Vení boludo Vení Le voy por acá Vamos Dale boludo Dale Vamos Dale 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 Muerto compañero Por favor Que tengo en la mano Que tengo en la mano Que me los viola todos Y bueno chicos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Chicos Ya saben que si el video les gustó No se olviden de suscribirse Darle a me gusta Y comentar acá abajito chicos Que les pareció a este servidor Si este video recibe mucho apoyo Yo voy a seguir trayendo servidores Famosos no premium Para que la gente no premium Pueda utilizarlos Y la gente premium También obviamente Recuerden chicos Que si quieren grabar la review Del servidor Solamente necesitan 100 suscriptores Nada más y nada menos Que 100 suscriptores Para tener su rango youtuber En highpixel El highpixel pirata Pero bueno Cuídense Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Un gran youtuber Es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes La boca cuadrada Va a dejarte Toda la familia de loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal Del maestro Palma Carlos Un gran youtuber Es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes La boca cuadrada Va a dejarte Toda la familia de loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal